No seas mía, ay no Cómo decirte que te quiero Y desafiar al mundo entero Cómo gritar que hemos soñado Si hemos perdido por ganado Cómo decirte que te quiero Cómo decirte que me muero Te amo, te amo, te amo Este es mi último acto como hombre de Dios Madre Miguel, Madre Miguel ¿Usted va a dejar de ser el Padre Miguel? ¿Usted lo va a dejar de querer a Chirola? No, Chirola No, no, qué suerte Nada va a cambiar entre nosotros Para la que se iban a cambiar las cosas Ahora que este larga la sotana Es para la pata sucia ¿Qué tiene la rimada esa? ¿Me podés explicar? Por suerte Belén no vino Es una mosquita muerta esa mujer Y esas son las peores Porque saben muy bien lo que hacen Con esa cara de nada ¿Tan cuál? ¿Sabés que todo esto me huele a perfume de mujer? Y del barato, nena Del barato Qué horror Padre Miguel ¿Es verdad que usted se va por una mujer? Sí Dejo los hábitos, Chirola Por el amor que siento por una mujer Padre Miguel Padre Aurelio Necesitamos hablar Sí A solas Sí, por favor Vayamos a la sacristía Ya no quedan hombres así Que se jueguen por una mujer Buenas noches Y felicitaciones por el triunfo Mamá, ¿se puede saber por qué lo miras con tanta insistencia? Sí Lautaro tiene razón ¿Por qué lo miras así? Sospechas Intrigas Chimentos ¿No tienen otro tema de conversación? Ven fantasmas En cualquier lado donde no los hay Chicos, por favor Ocúpense de sus cosas Déjenme vivir mi vida en paz Lautaro Lautaro ¿Dónde están Pedro y Verónica? No sé No sé Toma Gracias Ay, Mara Dios mío Gracias a Dios que reaccionaste ¿Pero qué pasó? Nada, nada No se preocupe, en serio Estoy bien, estoy bien ¿Pero cómo nada? ¿Cómo nada? Mirá, mirá cómo estás No, no, no Estoy bien, en serio Fue Sarabia que se quiso propasar Pero lo sacá patadas ¿Sarabia? Sí Yo no entiendo cómo ese tipo todavía puede estar trabajando en esta estancia Y ahora encima, va a estar en el gobierno Sí, así estamos Pero, ¿él te pegó? Porque vos estabas tirada en el piso No, 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 yo me desmayé Porque no estoy comiendo bien Desde que me llevaron Que no sé, no tengo apetito Y bueno, me sentí mal Estoy muy nerviosa, es eso ¿Sí? Sí Bueno ¿Qué hacemos con el restaurante? Ay, no se ofenda Pero la verdad es que no tengo ganas No estoy parasociales ¿Por qué no va usted? Vaya usted ¿Eh? No, 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 no Yo tampoco tengo muchas ganas Me quedo con vos Gracias Igual perdóneme que me meta Pero, ¿usted se queda por mí o? ¿O por usted? Bueno, qué sé yo En realidad me quedo por las dos cosas ¿Sabes lo que pasa, Mara? Que yo toda la vida viví por Y para Pedro Y ahora que se fue Que no lo tengo, bueno Que encontró a su mamá No sé No tengo motivos, ¿entendés? No tengo fuerzas Para seguir luchando No sé No tengo fuerzas No, no hable así, Dora Usted es una mujer muy fuerte Vamos Tiene que confiar Si lo dice por Tera No se preocupe Porque Tere la va a perdonar Ya va a ver Va a estar todo bien No, no, no No es por eso Es que A ver, ¿cómo me explico? Es como si Como si me Apagara Como si me apagara por dentro ¿Entendés? Yo quiero pensar de otra forma Pero no puedo No, no hable así No, no hable así Pedro la adora Él la ama con toda su alma Dora, por favor Sí Yo nunca tuve nada en la vida Y sin embargo fui feliz Pero Antes de morir Tengo que Arreglar Unas cuantas cosas Ay no, Dora Por favor no hable Así que me está asustando Dora, por favor ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pensando? A ver ¿Dora? Tengo que Deshacerme De todo lo que tengo Pasa Pasa Ya, esto se va a arreglar Se va a arreglar Y vos, comisario traidor Vas a pagar por todo Lo que estás haciendo ¿Lo sabés? No empeores las cosas Vos sabés lo que hiciste Y que gratis no era Además por tus errores Ahora no tenemos que bancar Al edesma de intendente Tomate 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 ¿Y vos? Te darás un ascenso, ¿no? Pichón de traidor La puerta Bueno, queridos amigos de Santa Victoria Quiero agradecerles que estén aquí Y también quiero decirles que Quiero que mi gestión sea recordada Por la transparencia Las cuentas claras El orden Y la seguridad Estoy convencido De que Santa Victoria Merece una mejor calidad de vida Pedro No, hija, soy yo Papá, ¿qué haces que no estás acá? Mirá, no puedo hablar mucho, ¿eh? Así que escuchá y hacé exactamente lo que te voy a decir ¿Sí? Llamá a Rivarola Lautaro me metió en cana ¿Qué? Tengo que salir de este kilo con mi hija No te preocupes No te preocupes, yo me encargo Por eso Se acabó La larga noche De los impunes ¡Bravo! ¡Bravísimo, señor intendente! ¡Bravo! Me estás haciendo escándalo, por favor Me metió preso a papá ¿Qué? Festejá mientras puedas Vamos a ver dónde terminás en cuatro años Basura Nena, mi vida Mi amor, espérame afuera Yo ya voy, yo ya voy Discúlpeme, Eugenio Lo que pasa es que la nena está en estado Y la hormona se le vuelve loca Discúlpeme No, no se preocupe Es que estamos en familia Ay, gracias Nos deben estar buscando por todos lados Esta noche no me muevo de acá No me importa nada Que se caiga el mundo No me importa nada Cómo decirte que te quiero Y desafiar al mundo entero Cómo gritar Si hemos soñado Si hemos perdido por ganado Cómo decirte que te quiero Cómo decirte que me muero de amor Si estoy tratando de mentirle al corazón Lo que nunca fue, nunca terminó Del amor no ves Nunca se perdió Cristo dijo, amados los unos a los otros Si esta es la verdad de su corazón Yo no soy quien para juzgarlo, padre Padre, le puedo asegurar que hice todo Todo para sacar de mi corazón a Laura Le puedo asegurar que la negué La ignoré Llegué a ser injusto con ella Mortifiqué mi carne Pero todo eso para lo único que sirvió Fue para seguir alimentando mi amor por ella Ya veo Cuando Laura se enfermó Yo recé con todas mis fuerzas Recé con todas mis fuerzas Para que ella se salvara Que Dios me perdone Pero siento que nada en la vida Tiene sentido sin Laura ¿Me entiende? Eso demuestra que mi amor por ella Está por encima de todo, ¿verdad? Entiendo que estoy enamorado A mí me gustaría estar tan seguro de ella Como lo estoy de usted Hablo como su consejero espiritual Como un amigo, padre Laura es una buena mujer Pero también está desesperada Su concubinato con Reyes No resultó lo que ella había pensado, ¿verdad? Sí, pero padre ¿Laura lo ama o está buscando una salida? Cuando se sienta a salvo ¿Lo seguirá amando O lo abandonará como hizo con Reyes? El ser humano es muy cambiante, Miguel Solo Dios es eterno Ella no tiene nada que perder Usted, en cambio, se está jugando El amor y el respeto de su pueblo Miguel, por favor Tómese hasta mañana Para meditar y resolver Dios mediante Lo que realmente pasa Me parece sensato y justo lo que dice, padre Pero le advierto No Mañana, me dice Hermosa Te saliste con la tuya, Teresa No solo encontraste a tu hijo, querido Sino que probablemente Te quedes con la mitad de levencia Sí ¿Qué querés, Mercedes? Saber algo más sobre Eugenio Porque no entiendo Cómo pudiendo tener las mujeres que quiera Te hace el enamorado a vos Ay, qué envidiosa que estás Si querés le puedo preguntar Si no tiene un amiguito para vos así Salimos los cuatro juntos Qué vulgar No, no Yo lo digo por vos Ah, ya Bueno, vamos, Mercedes ¿Qué querés? ¿Qué te pasa con Eugenio? ¿Qué querés de él? ¿Qué pasa, señoras? Es un momento de alegría Mamá Lautarito Nos vamos ya Perdón Que estén bien Un placer Hasta luego Buenas noches ¿Vamos, Morena? No Yo me quedo Vayan ustedes Así como un día te dije Que te lo serví en bandeja Hoy te digo que el morocho es mío Bueno Entonces Mejor me voy Mejor te vas ¿De qué hablaban? Ah, nada Me felicitó Te felicitó Por el restaurante Que está muy lindo Nos felicitó Exactamente Vamos, Dora No me afloje Al menos usted lo tiene a Pedro Él Él la quiere igual que antes En cambio, míreme a mí Verónica no No me puede ni ver ¿Eh? No, Marano Lo mío no tiene arreglo Yo me miro al espejo Y veo las cosas sin maquillaje Destino de cocinera Destino de cobarde Siempre fui una cobarde Viví la vida para los demás No, no hable así Vamos, usted tiene una familia Que la necesita Sí, no Hasta ayer era una familia Seguramente hoy Hasta tendría que pedir permiso Para mirar a mis nietos Si lo dice por Tere Yo sé que ella la va a perdonar Porque tiene un corazón grande Enorme Como el suyo No, no, Marano No lo digo solo por Tere ¿Sabes qué? Siento que Que mi tiempo se acaba Sí Eso siento Pedro ya no está Don Augusto ya no está Y lo que yo siento es que Tengo que estar al lado de De don Augusto Sí, Mara Yo soy su viuda de corazón No Soy la única que no puede vivir Si no está él No, no, por favor No diga eso No hable así Por favor, Dora Tomé una decisión No voy a seguir Con lo que don Augusto Me pidió Voy a repartir la herencia Ahora que se saquen Los ojos entre ellos Medina Vení, por favor Juicito Miralo como está ahí atrás Me encanta el alma ¿Qué pasó? Haceme una aguchada No le abrís a mi sigla ¿Eh? Para darle un abrazo Por lo menos Dale, Medina Nunca te pedí nada Por favor Un ratito, dale Pasualdo no está Pero no tarda en llegar Dale, vos sos jefe Medina, dale Cinco minutos Y la tengo que sacar Dale, gracias Cinco minutos Gracias Gracias, eh Gracias Gracias Ay, padre Teléfono Hola Ah, es la mujer de Rivarola Que está de viaje Y cuándo vuelve En unos días Bueno, decíle Que cuando venga Me venga a ver ¿Escuchó? Bien Gracias Bueno, no, esperen No podemos esperar a Rivarola Ya mismo hay que buscar otro abogado ¿Qué Rivarola? Ya No, no, no Espérenme Yo de ustedes necesito otra cosa Necesito Que me ayuden a escapar Laura, yo no puedo No, no, está mal Tus labios dicen otra cosa Por favor, sus hermanos Me piden, por favor Que no me aleje No No, padre Yo no puedo Perdóneme, Laura Yo no puedo No Laura lo ama o está buscando una salida Cuando se sienta a salvo Lo seguirá amando O lo abandonará Como hizo con un trincense El ser humano es muy cambiante, Miguel Solo Dios Es eterno Ella no tiene nada que perder Usted, en cambio Se está jugando El amor y el respeto De su pueblo Por Dios Te ruego que me ayudes Dame un rayo de tu claridad Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Me encanta tenerte así de cerca A mí también Pero hasta que nazca mi hijo Tengo que hacer lo que arreglé con Susy Está bien No podés arriesgar a tu hijo No No puedo Gracias por confiar en mí Gracias Son la única persona en la que confío La única Te juro que me da ganas de agarrar mis cosas Irme muy lejos Pero antes tengo que hablar con Mara Es que hasta que no se me pase el enojo que tengo No sé si voy a poder ¿Y después te vas a ir? ¿Te vas a ir? Nunca Nunca Voy a poder vivir lejos tuyo, Pedro Nunca 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Un túnel? Es una locura lo que pide tu papá Por favor No, una locura es que esté preso, mamá Mi vida, nosotras vamos a terminar presas por cómplices ¿Pero qué no pensás hacer nada? No pienso mover un dedo Porque mil veces le dije a tu papá No metas la mano en la lata Y ahí lo tenés Pero mamá, papá no tiene dónde quedarse muerto ¿No entendés? Pensá un poco Porque se jugó toda la plata en el casino ¿Y ahora que ustedes se van a comprometer ¿Van a dar la vida por él? ¿Eso es justo? No, tiene un poco de razón, Laura ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Quedarse brazos cruzados? ¿No se dan cuenta que es una maniobra de Lautaro Para sacar a papá del medio? Piensen un poco Mi vida, la política es sucia Y tu papá siempre lo supo ¿Llamas para reírte de nosotras? Tu padre conoce la regla del juego Así que a llorar a la iglesia Pero sin cura Porque nos quedamos sin cura ¿Y Pedro? ¿Apareció? No ¿Y Verónica? Tampoco Están juntos Es obvio que están juntos Parece que la reventada de tu novia No quiere mantenerse lejos de Pedro Y vos que no servís para nada Porque si no, ella no estaría así de obsesionada Me di tus palabras Porque entre vos y yo hay muchos secretos Estúpida ¿Quién hubiera dicho hace unos meses Que la mesa de la sala Iba a estar ocupada por la servidumbre? No empieces, Mercedes En cuanto venga Pedro Quiero hablar con ustedes dos ¿Por? Por la herencia Vení, Mara Sí, está bien No sé qué me molesta más No saber qué se trae entre manos O que se meta en el escritorio Como si fuera la dueña de todo Como si ella mandara en esta casa Tu novia tampoco está, ¿no? ¿Dónde estará? Claro, sí Está con el peón ¿Alguna vez te preguntaste Por qué todas las mujeres Que estuvieron con vos Terminan eligiendo a otro? A tu papá A tu hermano Serás tan poco hombre ¿Y vos? ¿Sos tan poco mujer Que nadie quiere casarse con vos? Que te buscan Para una sola cosa, infeliz Hola, soy Verónica Déjame tu mensaje Verónica Soy yo, Lautaro Preparate Te pedí Que me acompañaras a las elecciones Y no viniste Esto no te lo voy a perdonar Así no más Si me pone muy mal Ver a mi papá entre las rejas ¿Entendés? Es humillante Decima la otra Susi Que se tendría que haber quedado con nosotras Mirá, Belén No estás sola en esto Yo sé que no es lo mismo Pero bueno, contás conmigo Bueno, gracias Porque la verdad es que Nada, como te dije Estoy mal Me pone mal Bueno, perdóname que te diga Pero también tu viejo Se mandó muchas macanas Mientras estuvo en la intendencia Hizo lo que quiso Bueno, ahora con el edema en el poder Se la tiene que comer Perdón Claro O sea ¿Vos qué pretendés hacerme sentir mejor Diciéndome así? Porque la verdad que no entiendo No, no, no No te la agarres conmigo Porque no tengo nada que ver No, no, no Medina, no me la agarro con vos Lo que pasa es que vos no entendés nada Como siempre No entendés nada No te da No sabés que tenés razón No entiendo nada Por eso me voy a bañar Claro, me querés contener Y pongo el amor de mi papá ¿Qué haces? No quiero discutir con vos No voy a bañar Sí, anda a bañarte Que te va a hacer bien bañarte Anda Te amo Te amo Chao 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 Pedro Dora te está esperando En el escritorio Me quiere hablar con vos Sí, sí, gracias De nada Esperá ¿Querés que te prepare un tecito o algo? No hace falta, Mara Gracias Esperá, espera Susi Esperá vos Dejé de creerte, Mara Así que en lo posible No vuelvas a dirigirme la palabra ¿Puede ser? Permiso Lo cité aquí Porque quiero hablar con ustedes De algo muy importante Bueno ¿De qué se trata, Dora? Es Algo que Que yo decidí Y quiero que ustedes sean los primeros en saberlo ¿Una decisión sobre qué, Vigita? Sobre la herencia Ah Digo que hasta aquí llegué No voy a seguir con el mandato de Don Augusto Voy a repartir la herencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Sí ¡Dora! No lo puedo creer Fantástico Al fin surgió la Dora inteligente Que yo siempre conocí bien ¿Para qué haces esto, Vigita? Pará, pará ¿Por qué no esperás que se cumpla un año como quería Don Augusto? Y después tomás la decisión Esperá, no te apures, tranquila Es mi decisión, Pedro Sí, tienes razón Pero no entiendo por qué haces esto ¿Por qué te apurás? Tienes razón Esto era lo que tenías que haber hecho Desde que empezó esta locura Bien Mamá ¿Qué, Pedro? ¿No entendés? No me importa No me importa si entendés O lo entendés Es una decisión que yo tomé Y se va a cumplir mi voluntad Susi, ¿qué haces acá? Te estaba esperando Me parece que vos y yo tenemos que hablar ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos del ayer? Se fue una niña Hoy veo un rato ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz Dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía Como decirte que te quiero Y desafiar al mundo entero Como gritar que hemos soñado Si hemos perdido, hemos ganado Como decirte que te quiero Como decirte que me muero de amor Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Pero si no tengo ganas de discutir con vos Y te pedí mil doscientas veces Que no entres a mi cuarto sin permiso Te crees muy la dueña de casa, ¿no? No, yo no soy la dueña de la casa Y vos tampoco Aunque te encantaría Te recuerdo que si alguien vive de prestado acá sos vos Te fascinan las cosas ajenas Pero a Pedro no te lo pienso prestar, ¿sabes? Metetelo en la cabeza A Pedro no me lo podés prestar simplemente porque no es tuyo Es mi marido, Pedro Susi, dejá de fingir Las cosas están clarísimas Las dos sabemos muy bien Que Pedro está con vos Pura y exclusivamente por su hijo Pero a él hace rato que le dejaron de pasar cosas con vos ¿Eso te dijo Pedro? No te voy a volver a pedir que te vayas Te está mintiendo, idiota No te das cuenta Es el verso más viejo del mundo La única que está mintiendo acá sos vos Y dejá de tratar de llenarme la cabeza en contra de Pedro Que no lo vas a lograr Para él sos una más Sos una amante para revolcarse Nada más, no le importás Mirá, Susi, yo sé muy bien lo que significo para Pedro Así que no voy a discutir esto con vos Vas a sufrir mucho cuando te deje, ¿sabés? Andate, Susi, dale Ok Pero vos cuídate mucho Mirá, voy a entrar al baño Y cuando salga por tu bien Espero que no estés acá ¡Eter! Medina, por favor, no me digas que el calefón no anda Porque hace dos días que lo reparé No, 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 no es eso Estoy buscando a Belén ¿Usted no la vio? No, no, no estaba en el cuarto ella No, no, yo me fijí no estaba tampoco Ella se enojó conmigo porque nada Yo le hablé de Amilcar, le dije que él tiene su parte de culpa ¿Vio? Mirá, Medina, yo te voy a explicar algo Belén adora a su papá Es la niña de sus ojos Con decirte que cuando Amilcar me abandonó A mí, ella estaba preocupada por él y no por yo que me muera ¿Viste? Así que paciencia porque es así No, sí, está bien, gracias No, no, nada Diez minutos, Amilcar, ¿eh? El traidor que somos, diez minutos El traidor, ¿eh? Yo voy a volver a la intercambio ¿Sabés cómo vas a apagar todo esto? ¿Qué estás haciendo? Traidor ¿Le trajiste los remedios, hija? Sí, papito, los remedios Le traje algo para comer, algo para tomar Y le traje una frazadita para que no te mueras de frío esta noche ¿Cómo te miman a Amilcar, eh? Mejor que un hotel cinco estrellas Tomáte la cinco estrellas Pero déjalo, va suando, lo hace para molestarte No me descalces, me da la morillo ¿Qué pasa? La verdad que no sé, no sé cuánto tiempo voy a aguantar acá Un minuto más vas a aguantar acá adentro ¿Qué haces, Belén? ¿Te volviste loca? Justicia, justicia Así que dale, salí rápido, dale ¿Para? ¿Para qué? Dale, apurate ¿Para sueldo? Pero para sueldo nada, sueldo yo me encargo, dale ¿La llave? No me digas que perdí la llave de la celda Belén No, no puede ser No puede ser Es tan difícil, Dios Tan difícil Tengo tanto miedo de equivocarme Tanto miedo de dar un paso en falso Me diste todo Me diste la fuerza para seguir viviendo Me salvaste la vida, me sacaste del pozo Por favor, dame la claridad para saber qué camino debo tomar Por favor, te lo ruego Debo seguir consagrado a tu amor O consagrado al amor de Laura ¿Qué pasa? Entró un paro rápido y destruí la obra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? Tiene un paro que respira. ¿Cómo tiene un paro? Por favor, dígame cómo está. ¿Está bien? Necesito ver. Doctor, necesito ver. Le pido, por favor. Dios. Decime, por favor, qué hago. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pedro? Dora, ¿qué le pasa? Explíquele a usted. Yo no voy a buscar a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro Lautaro? Tu segrita que entendió que tiene que retirarse del juego. ¿De qué hablas? Se acabó. Va a repartir la herencia. ¿Qué? No va a esperar a que se cumpla un año. Seguramente fue a llamar a Rivarola para terminar con este circo que armó mi padre al fin. Pero no puede ser una cosa así. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Se volvió loca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chiquita? ¿Sentís que todo te está saliendo mal? ¿Y que Pedrito no se va a quedar con los 50 millones de dólares? ¿Tan ingenua sos? ¿O estúpida? No sabés cómo disfruto verte la cara en este momento. Sentir que la suerte se te dio vuelta. Y que en cualquier momento terminas con una mano atrás y otra adelante. Eso nunca. Y en lugar de gozarme y reírte de mí, anda a controlar a tu novia. Porque si no, de ella me ocupo yo. Y vamos a ver si no me quedo con todo. Pedro, podemos hablar. Ya me dijiste lo que me tenías que decir, listo, ya está. No, no, no. Escúchame, Pedro. Vos tenés que respetar mi decisión. Yo no puedo seguir cargando con este peso sobre los hombros toda la vida. Por eso. Hacé lo que quieras, listo, ya está. No, pero estás enojado. ¿Y cómo no voy a estar enojado? Bueno, ¿por qué no fuiste capaz de consultarme una cosa así? ¿Qué pasa? Ahora que soy el hijo de la tía, no corto ni pincho en tu vida. No, no es así. ¿Dejamos de ser una familia de un día para el otro y nosotros dos? No, no es así, no. Soy igual que Lautaro, yo para vos ahora, entonces. Bueno, pero los dos son hijos de don Augusto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Me entero al mismo tiempo de una decisión tan importante? Ay, Pedro, por favor. ¿Sabés lo que te pasa a vos? Estás enojada con la tita y te la agarrás conmigo. Y no te importa lastimarme, ¿te pasa eso? No, no, no voy a permitir que me digas eso, ¿eh? No voy a permitirlo. Yo lo hice también por vos, Pedro. Para que vos tengas una familia, para que puedas vivir tranquilo con tu familia. Vigita, nos conocemos, dale. ¿En serio, Pedro? Yo te voy a dar todo el dinero y vos te vas de acá, te compras una casa, vivís con Susy. Vivís tranquilo, lejos de todo este odio. De toda esta gente que vive metiéndose en todo. No, a vos es... es esa chica lo que te preocupa, ¿no? Es Verónica. ¿Verónica? Sí. ¿Qué tiene que ver Verónica en esto? No, ¿cómo que tiene que ver? Desde que ella vino a esta casa no hace más que meterte en problemas. No le eché la culpa a Verónica, no tiene nada que ver, te estoy diciendo, ¿no? Vos sabés que yo estoy diciendo la verdad. Bueno, es cosa mía, viejita, no te metas. Ah, es cosa tuya. Sí, no te metas. No me meto, entonces son tu vida, tus decisiones, tus sentimientos. Entonces seamos justos, tratá de no meterte en mis decisiones, ¿sí? ¿Qué pasa, Dorita? No entiendo... No pasa nada. Y si pasara algo, tampoco lo voy a hablar con vos, ni con vos ni con nadie. ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Vos viste cómo me contestó? ¿Qué le picó? Ey, Pedro, ¿qué es todo esto de la herencia? No entiendo nada. Pedro, ¿estás de acuerdo o no con eso? No, no estoy de acuerdo. Mi amor, yo... Yo sé que no estamos bien últimamente, yo lo sé, pero... Si existe alguna posibilidad de que recuperemos lo nuestro, de que volvamos a estar bien, yo estoy dispuesta a intentarlo. Yo te amo, ¿sabés? Como siempre. Hola. Hola. ¿Se durmió? Recién. Qué bueno. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Es una linda noche para hacer cucharita. ¡Ay! Mucherita, chacarita, cucaracha. ¿Qué te pasa? Ah, vos sabés lo que pasa. Dale, anda a tu cuarto, dale. Dale, dale. ¿Me querés volver loco? No, lo que quiero es irme a dormir. En serio te digo, Eugenio, además... Bueno, el hecho de que vivamos bajo el mismo techo... No, no, no. No vengas, no vengas con eso. Te oí hablando con Morena. ¿De qué me hablas? No te hagas la tonta. Bueno. Le dijiste que estabas conmigo. No me trates como un nene. Pero eso, ¿cómo es la hora en que los niños se van a la cama, vos te pasas a tu cuarto y yo me voy al mío? Dale. Es ridículo esto. Ponete de acuerdo porque... La verdad que cada vez te entiendo menos. La correza, Morena, me sacás carpiando a mí, así que... Dale, ponete de acuerdo. Hasta mañana. No, no, no. ¿Cómo que se mató Mariano? Una tragedia. Lo encontraron los mismos obreros del cementerio. Su última voluntad fue que esto lo trajéramos a la estancia. Eh, Sarabia, por favor, llévalo al escritorio. Basualdo, yo le voy a pedir que, por favor, mantenga una absoluta reserva de este tema. Que no se entere nadie. Ah, sí, perfecto. Ah, esto es para usted. Se lo digo porque... prefiero elegir yo el momento en que todos se enteren, ¿sí? Bien. Por favor, acompañaba solo. Vio que no soy rencoroso. Yo a usted todavía no lo moví de su puesto. Bueno. Supongo que eso tendrá un precio, ¿no? Paso. Buen día. Buen día. Anoche golpeé la puerta de tu cuarto y no me atendiste. Estaba escuchando música por ahí, por los auriculares. No te escuché. Buenos días. Buenos días. Buen día. Ay, qué rico olor a tostadas. Tengo un hambre. Voy a tener que parar de comer un poco porque si no el bebé va a salir enorme. Igual mientras tenga tus ojos. Ah, estuvimos pensando nombres. Si es nena se va a llamar Fiona. Y si es nene, Rodrigo. ¿No, mi amor? La podés cortar, Susi. ¿No? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? Vos sabés lo que me pasa. No, pero nosotros no. ¿Por qué no nos cuesta? Callate la boca, no te metas. Que sea la última vez que me hablas así, ¿está claro? Buen día. Buen día. Bueno, Dora, ya estamos todos aquí. Terminá con el misterio y decinos de una vez por todas para que nos llamaste. Quería así reunirnos a todos para decirles que lo llamé al doctor Rivarola. ¿Pero no está de viaje el doctor? Sí, sí, sí. Está de viaje, pero el lunes a las cuatro de la tarde va a estar aquí. Para hablar con toda la familia. Así que lo que yo querría es que estuviéramos todos presentes. ¿Para qué? Voy a firmar el papel para repartir la herencia de don Augusto. Bueno, ahora están todos enterados. Ay, Dorita, por fin te iluminaste. Pedro. Bueno, Dora, es lo mejor que podías hacer. La verdad que cada uno que se haga cargo de lo que le corresponde. Dora, te sacás un peso de encima. Claro, claro. Espero que don Augusto pueda venir. ¿Qué decís? Don Augusto, es temporada de caza. Él siempre sale a cazar jabalíes, pero yo voy a tratar de convencerlo de que esté aquí. ¿De qué estás hablando? Augusto está muerto. Eso es lo que ustedes creen. No te enojes, hija, por favor. Pero, papá, no me enojo, pero no entiendo por qué no quisiste escaparte, no entiendo. Porque es tan difícil de entender. ¿Qué? Hay que hacer las cosas bien, hija. ¿De qué me sirve a mí? Salir afuera y si a vos te van a dejar detenida. Pero, papá, Medina nunca se dio cuenta que le saqué la llave, nunca. Ay, si tiene pocas luces. Sí, papá, tendrá pocas... Todo lo que vos quieras, pero dormía como un bebé cuando volvía a la pensión. Escucho, eh... Vamos a militar. ¿A dónde? Tenés que ir al juzgado. ¿Al juzgado? Y sí, tenés que ir a declarar. ¿Y a qué tengo que ir? Pero, escucho... No, no vamos aquí, lo más respeto, ¿eh? Todavía soy el intendente. Claro. Ex-intendente. Lautaro todavía no asumió. No rompas, a mí. ¿Qué carvás? Ay, no lo que sos, eh. Tranquilo, papá, yo te acompaño, quedate tranquilo. Bien, vos no. ¿Qué haces, Medina? Está adentro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Lo lamento, pero quedás detenida. No detenida ni detenida, nene. ¿Volviste loco vos? No hay momento para chistes. Medina, abrí, dale. En serio, abrí. En el tapa, talía, hace todo lo que vos quieras, pero vos a mí de tarado no me tomás más. ¿Qué te pensás? ¿Que no me di cuenta que me sacaste las llaves a hacer a la noche? Te agarré. Sabía que ibas a caer. Padre Aurelio, perdón, no lo oí entrar. Bueno, veo que tomó una decisión, te aseguro. Padre. Laura. Disculpe. Si está ocupado, yo vengo en otro momento. No, no, por favor, quédese. Quédese, por favor. Quiero que me escuchen los dos. Les quiero decir lo que he decidido hacer con mi vida. Permiso. ¿Estás solo? Sí. Pensé que ibas a estar con Susy. ¿Cómo salió atrás tuyo? Estoy solo. No estás bien, ¿no? Me da una angustia verte así. Lo que siento es impotencia de saber que estás sufriendo y no poder estar acá cerca tuyo y darte un abrazo. No sabés cómo te necesito. Tenemos que tener paciencia. Encima estoy confundido, estoy... Estoy peleado con mi viejita y... y Susy que no entiende cómo son las cosas, no entiende. La pasé mal en la mesa. Por vos. Pedro, olvídate. Olvídate de Susy, no te enganches con las cosas que te dice. Sabés que yo estoy con vos. Te apoyo en todo porque te amo. Sí. Te amo. Yo también te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.